Sebastian, esa reliquia que mencionaste. Creo que uno de los alumnos de Slytherin se cruzó con la reliquia durante una tarea para estudiar sarcófagos en esta catacumba. Según lo que leí en un reporte de un alumno, no se les permitió llevársela con ellos. Así que debo asumir que sigue ahí. Como te dije antes, esta reliquia le garantiza a su portador el poder de revertir maldiciones de magia oscura. Si está en esta catacumba, debo encontrarla. Porán. Necesito verla. Me interesa saber qué más descubrió el alumno. Dale un vistazo. Desafortunadamente no tiene nombre. Pero supongo que fue lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guarde en su libro de hechizos. Vale la pena investigarlo. Todo está listo para explorar la catacumba. Tal vez podamos visitar a Ann cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis ha estado preguntando por ti. No le contaste lo que estamos haciendo, ¿verdad? No lo hice, lo juro. Bien. Ominis se moriría si se entera de lo que estamos por hacer. Me interesa comparar lo que sea que está adentro con lo que he leído sobre estas catacumbas. Estoy seguro de que ese olor a podrido es el olor del éxito. Trata de no perder la calma todavía. ¡Bombardas! Al menos sabemos que no estamos solos. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Las arañas no son las cerdas. ¡Bombarda! ¡Rotela! ¡Desmante! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Tambúrgame! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! Con todo este césped, ya no parece una tumba. ¡Rebelio! Y algo sobre catacumbas en el proceso de expansión. Tuvieron problemas. Algunas eran armadas. ¡Bombardos! ¿Y luego? ¿Las abandonaron? Exacto, pero estaremos bien. ¡Rebelio! ¿Rodeado de tanta magnificencia? Magnificencia es poco. Hasta un altar hecho de huesos. Genial. Huesos fuera del sarcófago. ¿Qué fue eso? Estamos en una tumba. Supongo que los sonidos tenebrosos son inevitables. ¡Aquí es! ¡Qué nerviosa! ¡Acción! Hay algo por allá, junto al altar. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Ya llegamos hasta aquí, pero claramente queda más por hacer. ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Lumos! ¡Ah! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Aquio! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Aquio! ¡Debo que no sea la forma segura de cruzar! ¡Con Fringo! ¡Vamos! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Aquio! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Bombarda! ¡Bombarda la diosa! ¡Bombarda! ¡Bombarda! Puente desvencijado de huesos listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rebiosa! ¡Aquí! ¿Qué encontraste? Parece parte del diario de un alumno. Habla de planes para volver por la reliquia y usar huesos para preparar barricadas. ¡Claro! El resumen del alumno mencionaba un lugar más allá de la gran sala. El camino no puede terminar aquí. ¿Divide y vencerás? Tú intenta lidiar con esa barricada. Yo investigaré y veré si se nos pasó algo. Guarda esa página del diario. Tiene que haber más información. Y habla de algo más. Dice que su siguiente tarea será aprender la maldición Imperius. ¿En serio? ¡Qué interesante! Concentrémonos en salir de esta habitación. Pero... Déjame pensar un momento. ¿Crees que dejaron esas páginas a propósito? Slytherin mencionó a alguien que sobresalía en encantamientos y que siempre llevaba una mochila llena de notas. Tal vez las dejaron a propósito. Tal vez se le cayeron a la dueña. Claro. Comenzaré a investigar las barricadas. ¡Magnífico! Hay más aquí de lo que imaginé. Antes de que sigamos adelante acabo de darme cuenta de algo. El diario de la LUP no menciona la maldición Imperius. No me sorprendería si la necesitáramos aquí. Es una imperdonable pero útil cuando te superan el número. Coloca a la víctima totalmente bajo el control de quien la lanza. Si... Quieres aprender Imperio, puedo enseñarte. ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Aprendí solo. No le digas a Ominis que te lo dije. No es precisamente algo que pueda presumir, pero puede ser útil. Creo que deberías aprenderla. ¿No deberías saber más sobre lo que implica la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea, solo que cuando se trata de las maldiciones imperdonables, tu intención debe ser clara. Tienes que creerlo. Probablemente sea bueno saber el hechizo. Estoy totalmente de acuerdo. Un hechizo que podría salvar tu vida no debería ser imperdonable. Pones mucho en juego. Tienes una habilidad que es evidente que nadie ha visto en siglos. Concéntrate en tu movimiento de varita. No es un hechizo fácil de dominar. Aquí vamos. Hay algo inquietante más adelante. Mantente alerta. Combarda. Confringo. Bombarda. Confringo. Los debo. Confringo. Te puse. ¿Otra barricada? Considerando lo que te fue en la anterior... ¡Aquio! ¡Qué amable! Lo intentaré. Es ofensa, ¿no? ¡Sigue así! ¡Bombarda! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Bingad y nerviosa! ¡Aquio! ¡Bingad y nerviosa! ¡Aquio! ¡Bingad y nerviosa! Tienes los hombros y la cabeza bien puestos sobre esos huesos. Bien hecho. No entiendo por qué esa persona de Slytherin estaba tan fascinada con este lugar. ¡Bingad y nerviosa! Su чув非常 importante. ¡Losент! ¡J-Bingad y nerviosa! ¡Losent! ¡Bingad y nerviosa! ¡Inferio! ¡Construido! ¡Bombardo! ¡Construido! ¡Protego! ¡Construido! ¡Construido! ¡Por un momento creí que nunca acabaría! ¡Construido! ¡Akio! ¡Rebelio! Espera, no te rindas. ¡Sebastián! ¡La reliquia! ¡Mira! Podrá ser... La nota y la descripción de la reliquia son iguales. Debe haber dejado la reliquia aquí. ¡No puedo creerlo! ¡Después de todo, concuerda! ¡En verdad la encontramos! ¿Qué crees que significa el sacrificio oscuro requerido para comprender el potencial de la reliquia? No tengo idea. Pero estamos aquí por la reliquia. Voy a ignorar lo que dice esa entrada del diario. Tomaremos la reliquia. Concuerdo. Esto es necesario. Por el bien de Anne. Me la llevaré. Vayamos a Feldcroft. Debo mantener esta reliquia en secreto. Debo mantener esta reliquia en secreto. Sobre todo de mi tío. ¿Ese es... ¿Ominis? ¡Ominis! ¡El sonido que escuchábamos! ¡Eras tú! No me dejaron la alternativa. Tuve que seguirlos. Sebastián, por favor, deja la reliquia. Encontraremos otra forma de ayudar a Anne. Lo siento, Ominis. Pero me la llevaré. No lo harás. Si tú no la devuelves, yo lo haré. ¡Basta los dos! Sebastián, por favor, retrocede. Bueno. Pero Ominis lo sabe. No me alejo de una pelea. No puedo creerlo. ¿Qué tanto escuchaste? Todo. Te escuché animar a Sebastián a tomar la reliquia. Sebastián hizo su tarea. Sabe lo que está haciendo. Sebastián hace que las cosas suenen fáciles, cuando podrían ser imposibles o peligrosas. ¡Debemos detenerlo! Y sin nada le hace cambiar de opinión. ¡Algo lo hará! ¡Necesito tu ayuda! Tienes razón. Esto parece mucho más peligroso de lo que Sebastián cree. Bien. Estamos de acuerdo. No le permitiremos salir de aquí con la reliquia. Creo que deberíamos hablar con él. Prometemos que no evitaremos que tome la reliquia. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que negociemos. Le permitiremos irse con la reliquia, con la condición de que no vuelva a pasar. Siento que eso es lo que habíamos acordado en el Escriptorium. ¡Me tomaron el pelo! No es así, Ominis. Puede que este sea el único modo de mantener la amistad intacta. Confiemos en que sepa lo que le conviene. Bien. Si confío en él, también confío en ti. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que es demasiado tarde. Entonces vete. Vete con la reliquia. No diré una palabra más. Espero no arrepentirme de esto. ¡Sebastián! Estamos listos. ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión. Pero, Ominis, sí. Vamos. ¿Qué? ¿Ominis? Lo explicaré en el camino. Vamos. ¿Y qué sucedió ahí atrás? Ominis y yo llegamos a un acuerdo. Ominis no necesitan un momento contigo para cambiarla de opinión. Así es de simple. Le dije que debíamos darte una oportunidad. Que la reliquia era demasiado importante para ignorarla. Habla. Acordamos hacer lo necesario, Sebastián. Tienes mi palabra. Nunca quise ocultarle todo esto a Ominis. Él solo no lo entiende. Y yo no quería preocuparlo otra vez. Mientras nos íbamos, Ominis me ignoró. No es su forma de ser. Estaba preocupado, Sebastián. Aunque acordamos esto, no debe ser fácil para él. Pensé que lo entendía. Sabía que no nos rendiríamos. Todo esto es muy importante para Anne. Cuando lleguemos a Felcroft, preferiría que Anne no supiera lo que se debió hacer para conseguir esta reliquia. Piensa igual que Ominis. No haría más que enfadarse. Ay, no. Esto no es bueno. ¿Qué es esto? Hay humo. Por allá. En la aldea. Felcroft está en peligro. Están bajo ataque. Apresurémonos. Llevo luchando. ¡Alguien está aquí! ¡Nada de esto! Ese es mi aburro. ¡Aaah! Confrindo. ¡Aaah! ¡Revieron! ¡Es divertido! ¡Aaah! ¡Sequencio! ¡Aaah! Voy a deslizar. ¡Bombardo! ¡Ya regresa! ¡Aaah! ¡Acá vemos! ¡Cumprimos! ¡Comprimos! ¡Cumprimos! 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 ¡Comprimos! ¡Fuera de aquí! ¡Comprimos! 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 ¡Cercan! ¡Camparra! ¡Ah! ¡Imperio! ¡Ah! ¡Imperio! ¿Qué has hecho? ¡Salvé a mi hermana! ¡Yo! ¡Con una maldición imperdonable! ¡De ese maldito libro! ¡Tu padre estaría avergonzado! ¡Te excediste, Sebastián! ¡Aléjate de ella! ¡De nosotros! ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? ¡La maldición imperio salvó la vida de Anne! ¡Ese duende la iba a matar! ¡Hiciste lo que tenías que hacer! ¡Si debo seguir probándoselo a mi tío, lo haré! ¡No puede desterrarme de mi propia casa! ¡De mi hermana! ¡Tal vez sea mejor esperar a que se calme un poco! ¿Puedo hablar yo con él? Tal vez pueda ayudar a liberar la tensión. Quizá tengas razón. Muy bien. Probablemente sea mejor si me alejo de aquí por un tiempo. Regresaré a Hogwarts. ¿Qué estaba pensando? Disculpe, señor Sallow. Nada justifica lo que hizo Sebastián. ¡Ni se te ocurra defenderlo! Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock. Ese duende podría haber matado a Anne. Esta familia no recurre a la magia oscura, ni siquiera contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián es irreversible. El mero hecho de que estés defendiendo a Sebastián me dice todo lo que necesito saber. Eres tan culpable como él. Sebastián no puede acercarse a Feldcroft. Ni a Anne. Las maldiciones imperdonables se llaman así por una razón. Si me entero de que cualquiera de ustedes sigue este camino, si alguien usa magia oscura, lo notificaré al director de inmediato. ¿Por qué, Sebastián? Tengo noticias.